Ahí se da servicio lateral para el conjunto de los malditos del volante, pelota al borde del área. Atención, cuidado, va a disputar la redonda. Le queda gol. Gol de los malditos del volante, señoras y señores. Apareció ahí nomás en el área, aprovechando el error en defensa. Se quedaron y la pelota increíblemente pasa tantas piernas y se marca el primero. Cero, uno, perfecto, uno para los malditos del volante, cero para los elegantes aquí en el escenario del complejo, el bicentenario. Finalmente dos defensas que tuvo ahí la gente de los elegantes, no pudieron despejar ese balón. Cuidado, gol. Gol de los malditos del volante, vino el centro, el golpe de cabeza, perfecta definición. El segundo del partido, señoras y señores, el segundo para los malditos del volante con pelota parada. Qué bien lo anticipa, qué bien caecea, nada que hacer el arquero. Y se va, parece, parece definiendo el encuentro, pero este es futsal, tenemos para mucho rato. Discutible para ellos también las decisiones arbitrales, pero esto es fútbol. Cuidado, gol. Gol. De los elegantes, Rolando Rodríguez, señoras y señores. Flores, ha aparecido para pegarle a la redonda el rebote que había dejado el arquero Flores. La que tuvieron, la aprovecharon. Esto se pone bonito. Dos por uno el partido, Miguel. Dos por uno y cuando las cosas parecían estar más en contra que a favor de los elegantes, terminan consiguiendo el descuento que les da mucha más esperanza de poder emparejarlo y forzar la definición, ¿no? A través de los tiros penales. Aquí el que pierde queda simplemente fuera de carrera. Para Raúl Mamani la pelota en el área, sale el arquero, atención. Ahí está Flores para asegurar la redonda. Rebe Ramírez, va Rebe, cuidado, gol. Gol. Gol de David Nina, el cuatro lo hizo, señoras y señores. Un error en salida, el arquero salido, le sombrearon la redonda. Yo no sé si de manera casual o era dirigida así, pero el partido se pone dos a dos en el encuentro. Cuidado que viene Montenegro, pelota fuera del terreno de juego. Vamos a tener partido, ¿eh? Mucha frialdad en esa definición. Vio que todos estaban prácticamente adelantados, tanto defensas como el arquero. Pero termina sombreando ese balón, que ante la mirada de todos termina decretando la paridad en el marcador. Dos por dos el compromiso hasta el momento. Y los minutos que restan van a ser electrizantes de candela, como se diría. A ver, por diferencia de goles, clasifica el equipo de los malditos del volante. ¿Por un gol? Por puntos también es arriba. Ah, por un punto. Ah, es tabla general, ¿no? Es tabla general. Y con esto, claro, claro. Perfecto. Portada general, entonces, sí, ha clasificado, señoras y señores. Vamos a irnos a la pausa. Y luego, luego, vamos a seguir con más aquí desde este escenario deportivo, desde el complejo El Bicentenario. Desde el complejo El Bicentenario vamos a continuar, señoras y señores, con la transmisión del encuentro.